Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero tener ya mi dicha Pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga Y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste y ya no será Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero tener ya mi dicha Pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga Y viva un minuto poderte besar Y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia Quiero tener ya mi dicha De saber que fuiste y ya no será Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero tener ya mi dicha 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 Cinco centavitos de felicidad Cinco centavitos de felicidad Para ti, para ti, para que lo lleves en el corazón Y yo poderte querer irá con mucha razón Quiero comprarle a la vida Quédate allá Cinco o seis cabitos de felicidad Ahora Quiero comprarle a la vida Quiero comprarle a la vida Cinco o seis cabitos de felicidad En Guayaquil yo me voy a quedar Quiero comprarle a la vida Voy a fijar fecha, mamá Cinco o seis cabitos de felicidad Que me voy a nacionalizar Como un guayaquileño, mamá Te lo juro, cosa linda Así que tiene que ser Para que no me vayas a olvidar ¡Ada! ¡Cabrón! ¡Querida guayaquil! ¡Ada! Cinco o seis cabitos Cinco o seis cabitos de felicidad Para que te alegre la vida Así como me ha dejado la vida Cinco o seis cabitos Yo quiero tenerte por siempre De felicidad Mira Para poderte mimar Te amo, mujer ¡Abravo! ¡Ada!